¡Gracias! ¡Sí! ¡En serio jugó! ¡No jugó, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Está? ¡Sí! ¡Otra duda! ¡Se convirtió en el choo! ¡Acá está! ¡Se la llevó! ¡Es acá! ¡Claro el pelo y sacá la foto! ¡Con el pelo me conformo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.